Toda crisis debería ser resuelta favoreciendo a quienes más la hayan padecido. En la potenciada por el COVID-19, superarla debería dar cuenta de los problemas más sensibles que permitió detectar sin disfraz alguno, la desigualdad social, desempleo, inadecuado e insuficiente sistema de salud, entre otros. Sin embargo, los días pasan y las medidas hasta ahora tomadas por los gobiernos indican que todo seguirá funcionando como si no estuviéramos asistiendo a una inmensa crisis que cuestiona el sistema social, económico, político y cultural hasta ahora dominante. Pese a esta certeza, algunos dicen que el neoliberalismo está moribundo. ¿Será cierta tanta belleza? Si revisamos en qué consiste esta fase del capitalismo, tal vez lleguemos a la conclusión contraria. En efecto, el neoliberalismo o la fase en la cual el capital financiero llega a su hegemonía, expandiéndose hasta opacar el sector productivo, también se caracteriza porque el extractivismo adquiere un lugar predominante en la economía nacional y con ello la minería a cielo abierto, los monocultivos industrializados, las obras de infraestructura como las represas e hidroeléctricas, la especulación inmobiliaria urbana, la cual transforma el paisaje de las grandes ciudades y expulsa a miles hacia las periferias urbanas. Asimismo, se apropia de los ahorros de cientos de miles de familias. Un conjunto de políticas que por ahora no dan visos de estar desapareciendo. Es decir, el neoliberalismo también significa una etapa de explotación del medio ambiente, de arrasamiento de la naturaleza en todas sus manifestaciones. Pero como sabemos, esta fase del capitalismo también dio paso y se caracteriza por la disminución del Estado Social, la extinción y privatización de las industrias estatales y paraestatales, la liberalización de fronteras para los capitales y el aumento de restricciones migratorias para las personas. También por la adopción de modelos de seguridad militarizada que garanticen la protección de los sectores estratégicos y la integración regional. Por la expansión de las corporaciones transnacionales y también por el crecimiento a escala global del crimen organizado. Como es evidente, algunos de estos fenómenos son anteriores al neoliberalismo, pero es en esta etapa cuando alcanzan su predominio. ¿Algo de esto ya no está sobre el escenario nacional? ¿Acaso no piensan seguir privatizando los pocos bienes públicos con que aún cuenta el país? ¿O tal vez avisan que dejarán a un lado los desvíos de los ríos o su embalse para generar más energía? ¿Estarán en marcha medidas para regular el flujo de capitales especulativos? Cada uno podrá afirmar o negar ante estos interrogantes. Además, como toda formación social la que nos ocupa, asume también manifestaciones culturales afectando los sentidos comunes y las relaciones sociales. Toman forma los no espacios. El individualismo se profundiza, se quiebra el sentido de lo común, gana espacio todo aquello que llaman emprendimiento, un estímulo para no asociarse, a salir adelante fruto de la brillanteza individual, denegando de las acciones colectivas, así como de lo solidario, dándole a este un sentido más de competencia que de colaboración y acción común. Como si fuera poco, los derechos se transforman en mercancía, en algo que cada uno paga y quien no puede hacerlo pues tampoco puede gozarlos. ¿Perciben ustedes que algo de esto está dejando de ser? No es raro, por tanto, todo lo visto en medio de esta pandemia, con negociaciones de todo tipo y con miles de miles dejados a su suerte, para que afronten como puedan la imposibilidad de acceder a ingresos o de ser atendidos de manera oportuna en el hospital. ¿Neoliberalismo en retirada? En lo social y cotidiano no es evidente, en las reformas del Estado tampoco. Recuerden que para abrazar esta nueva fase del capital, todos los estados de nuestra región vivieron reformas constitucionales. ¿En alguno de ellos se está procesando una nueva contrarreforma que resitúe el papel del Estado y le brinda espacio predilecto a lo público? ¿En algo crecen las tasas impositivas para agravar a los capitales cada vez más concentrados en pocas manos? Es una realidad que debemos asumir como una tragedia para nuestras sociedades, pues quienes nos gobiernan, pese a todas las evidencias desnudadas por el COVID-19, nos siguen arrastrando hacia el desfiladero. Y para que no lo concreten, debemos esforzarnos a todo nivel para impedirlo. El reto de los procesos sociales es hacer que esta quimera sea una realidad. Estamos ante la evidente inexistencia de alternativas para confrontar en su totalidad al capital, lo cual no será así para siempre, pues en este mismo momento se están produciendo decenas de reflexiones e investigaciones que aportan en cierta medida a la elaboración de un referente común que inyecte la confianza suficiente para salir de esta nefasta fase de la historia de los procesos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!